Sí, pero ya tenía mi idea, o sea, yo ya la había visto hasta 20. Buenos días, mi nombre es Rocío Limón Maldonado y soy mamá de Paulina Camargo Limón, embarazada de mi nietecito y desaparecida el 25 de agosto del 2015 aquí en el estado de Puebla. Estamos aquí gracias a Dios, gracias a los donantes que nos dieron las 200 siluetas que ya les había yo platicado hace unos días y estamos aquí teniendo pues esa empatía. Y me siento muy, muy, muy llena de emoción, es una emoción muy fuerte para mí porque hoy cumplo nueve años desde que mi hija, mi niña preciosa, fue desaparecida, embarazada de mi nietecito. La lucha ha sido muy fuerte, ha sido constante, hemos pasado por muchos gobernadores, por muchas fiscalías y ahorita estamos en el proceso, como ustedes saben, de la desaparición. Ya pasamos la parte intermedia que nos costó muchísimo. Es importante que ustedes sepan que ese individuo que desapareció a mi hija, embarazada de mi nieto, no tiene ni una prueba de su inocencia. Es importante que nosotros somos el efecto colateral de lo que le hicieron a Puebla. Estamos aquí, es importante que no tienen ninguna prueba y que estamos en espera por el juicio de desaparición. Nueve años de ausencia, nueve años de dolor, nueve años que Dios así lo ha querido y aquí estamos, vivos, presentes, en la lucha, luchando por una causa muy noble. Yo siempre les pido, ustedes son la conexión que tenemos hacia la sociedad, hagamos seres buenos, creamos a nuestros hijos dentro de los derechos, pero de moral, de educación, de respeto. Hagámoslo desde las familias, ese centro familiar, porque tenemos un impacto tremendo en nuestro país, en feminicidios, asesinatos terribles, violaciones terribles.